Nada, nada, me va a hacer bajar Voy para arriba, subiendo ya A la casa de Jehová, yo voy a llegar Para vivir en el cielo, bien la gloria está A Jehová debemos buscar Para estar a salvo, comenzará Y la felicidad, Él siempre nos dará Si queremos vivir, busquémoslo ya Nada, nada, te detendrá Porque el Señor te va a llevar Con su poder te va a levantar Y dándome su amor Evo a alimentar A Jehová, siempre hay que alabar Y a su santo nombre glorificar Inclinando el rostro para adorarle Y con alegría, vamos a cantarle Nada, nada, me detendrá Porque el Señor te va a llevar Con su poder te va a levantar Y dándome su amor Que el Señor te va a levantar Enclinando el rostro para adorarle Enclinando el rostro para adorarle